Bien, como ha dicho Paco, yo me he centrado en el objeto del coloquio, en el objeto del seminario, que son las reformas que trajeron las visitas a la Casa de la Contratación. Y voy a hacer un panorama general de cuál fue el papel que desempeñaron estas visitas en la reformación de la Casa durante los siglos XVI y XVII, aunque mi objeto principal de investigación es el siglo XVII, concretamente la última visita que recibió la Casa en el siglo XVII. En primer lugar, las visitas a la Casa de la Contratación tienen un inicio más o menos paralelo con la creación del Consejo de Indias, cuando la Casa pasa a estar subordinada a esta institución. Las visitas son muy frecuentes en el siglo XVI, estamos hablando de 10 visitas durante el siglo XVI y es una institución creada en 1503 que todavía no tenía sus funciones muy claras y se va a llevar desde lo que se diseña hasta lo que la praxis dominante de la institución va a tener un papel destacado estas visitas, y contrasta sobremanera con el siglo XVII, donde solamente hay dos visitas y ambas en la primera mitad del siglo XVII. En primer lugar, esta primera visita que tuvo lugar dos años después de la creación del Consejo de Indias, tuvo unos efectos reformistas bastante importantes para la institución, donde sus funciones y sus competencias aún no estaban muy definidas. Hubo cambios pendientes al personal, transformaciones en esas funciones originarias de la institución, nuevas instrucciones para la gestión de los bienes de difuntos, y, como digo, en estas primeras visitas se desarrollan unas preocupaciones inherentes a los primeros años de funcionamiento, las cuestiones náuticas, de navegación, todo se urgió a que se mejorara el padrón de navegación, el mapa oficial marítimo, y tiene unas consecuencias muy importantes esta primera visita para la gestión de los bienes de difuntos, que va a ser a lo largo de todas las visitas un caballo de batalla importante para los visitadores, por su mala gestión y porque la mayoría quedaban inaplicables y iba a ser un poco de una bolsa grande de malversaciones y de fraudes en la Casa de la Contratación. De esta primera visita también sale la instrucción sobre misas, en la que se instala una capilla en la Casa, presidida por el cuadro de Alejo Fernández, de la Virgen de los Navegantes, y lo más importante son las ordenanzas emanadas de las resoluciones de los visitadores. En esas ordenanzas de 1531 la Casa había estado funcionando hasta ese momento con las ordenanzas de 1503 y con unas nuevas retoques a esas ordenanzas dadas en 1511. Es a partir de esta visita cuando, como digo, emanada de las resoluciones de los visitadores, se adapta la Casa de la Contratación a su nueva realidad de subordinación al Consejo de Indias y se recopila todo lo legislado hasta el momento. Son muchas las cuestiones que se quedan reflejadas en esas ordenanzas y que van a definir el funcionamiento de la Casa en estos primeros años hasta las ordenanzas definitivas de 1552. Son muchas cuestiones como obligación de los jueces a vivir en la Casa, tener arca de tres llaves y un archivo en el que guardar toda la documentación, los metales preciosos, los libros de registro y la correspondencia. En estas primeras ordenanzas del 31 también quedan definidas tanto los horarios de audiencia, los salarios de los oficiales, la apertura y el despacho de la correspondencia que debía hacerse de forma colegiada. Se queda, aunque ya venía de 1522, esta prohibición de los oficiales de tener barcos y comerciar con las indias que quedan reflejadas en estas ordenanzas y muchas otras cuestiones sobre práctica de maestros, capitanes, instrucciones y registros en las exportaciones, los castigos y los fraudes para las irregularidades en las importaciones. Todas estas cuestiones quedan definidas en estas ordenanzas que son fruto de esta primera visita a la Casa. Hay una segunda visita en el 35, las visitas son muy frecuentes y van a estar siempre en el 16 realizadas por consejeros de Indias. En esta segunda visita se instala una cárcel en la Casa, independiente de las justicias municipales, la Casa de la Contratación, Libra en los primeros años de funcionamiento, unos conflictos competenciales con las autoridades reales de Sevilla y una de ellas es por el uso de estas instituciones municipales y en esta visita del Suárez Carvajal, como manera de librar estos conflictos competenciales, se instala esa nueva cárcel en la Casa de la Contratación, se reglamentaron asuntos en la actividad marítima, como el aforamiento de toneladas, que también será fruto de una remodelación en una siguiente visita, o los sueldos de los pilotos de la carrera de Indias según el destino del viaje en esta segunda visita. Hacer un repaso muy rápido de las visitas de la Casa en el 16, porque no podemos entender la Casa en el 17 sin estas reformaciones del 16. En esta tercera visita, en 1543, aquí es una fecha clave para las instituciones del comercio sevillano, porque coincide con la fecha de fundación del Consulado de Sevilla. Esta visita, como las siguientes, va a tener como encargo comprobar que las disposiciones emitidas por el visitador se estaban cumpliendo. Eso va a ser una tónica en las siguientes visitas de la Casa, pero no me voy a detener más en ella, porque, como decía, si esa visita fue la fecha es clave por la fundación del Consulado de Sevilla, en la siguiente visita, si la Casa había librado unos conflictos competenciales con las autoridades reales de Sevilla, le había salido un nuevo competidor, que era el Consulado de Sevilla. Aquí, en esta siguiente visita, se puede ver muy bien cómo estos conflictos competenciales con el Consulado de Sevilla quedaron reflejados. El Consulado empezó, desde sus primeros momentos, a restar competencias a la Casa, primero en materia judicial y después en otras cuestiones relacionadas con el tráfico mercantil. En esta siguiente visita, también, bueno, el visitador comprobó que había un aumento del trabajo en la Casa. Sin duda, una de las razones que llevaron a la corona a crear el Consulado de Sevilla fue la lentitud de los pleitos en la Casa de la Contratación. Para solventar esta cuestión, también se nombró un asesor letrado en la Casa, a recomendación del visitador Hernán Pérez de la Fuente, para ayudar a los jueces oficiales en estas materias de justicia. Y de estas resoluciones del visitador, que es de 1549, muchas tuvieron su reflejo en las ordenanzas definitivas de 1552. En la siguiente visita, se reconoce esta figura de asesor letrado, se da un paso más en el reconocimiento de esta figura como juez letrado de la Casa. O sea, que le llevaba a que podía sentenciar y entender en determinados pleitos, sin los jueces oficiales pasaron a entender junto con el juez letrado en esas cuestiones de justicia. De alguna manera, se estaban poniendo las bases a través de este reconocimiento para lo que fue la futura sala de justicia de la Casa de la Contratación. En otras cuestiones, fue la denuncia del estado deficiente de la cárcel, lo que también llevó a la corona, por recomendación del visitador, a construir la cárcel nueva de la Casa de la Contratación. Muy rápido por las siguientes visitas. Siguieron en los años 60, en el año 73 también, ambos eran consejeros de Indias. Se siguieron clarificando conflictos entre el personal de la Casa por el uso de las dependencias de la institución. Y un asunto importante fue la tenencia de un libro de registro en el que se anotara el movimiento de caudales del Arca del Tesoro de la Casa, cuestión que no va a estar bien delimitada hasta la visita de 1642, cuando se crea el oficio detenedor de este libro, dadas las irregularidades que se habían mantenido a lo largo de los años. Una visita posterior, en los años 70, como vemos son muy frecuentes, tienen mayor repercusión a la hora de las reformas en la Casa. En esta visita del licenciado Benito López de Gamboa, también consejero de Indias, se detallan unos capítulos dados por el Consejo de Indias en los que se recogen esas deficiencias que fueron observadas por el visitador. Se pueden sintetizar inobservancias de las ordenanzas de la Casa y van dirigidas tanto a los jueces oficiales como a otros ministros de la Casa y en ellas se destacaban aquellos medios para poner de remedio a esas inobservancias de las ordenanzas. Los capítulos mandaban una serie de cuestiones que se habían detectado en la visita, su incumplimiento, desde que el archivo de los despachos que se recibía del Consejo de Indias no se estaba haciendo, la apertura de la correspondencia, que era de forma colegiada por los tres jueces oficiales, tampoco se estaba haciendo, que a la entrega de la plata se hallaban presentes otras personas, más allá de los jueces oficiales y el maestre que tenía que dar las partidas, lo que conllevaba que no se cobraran bien los impuestos de avería u otros gravámenes. Se recogían absentismo de los oficiales, una gestión deficiente en los bienes de puntos. Se recordaba la obligación de enviar las cuentas al Consejo de Indias por parte del tesorero, de tener ese libro de registro en el movimiento de arcas de avería, que ya venía, cuestión que ya venía de otras visitas anteriores y que va a estar presente en las posteriores. Se recordaban las aranceles de los escribanos o la prohibición a los maestros de la carrera de que entregaran las partidas a los particulares sin orden de la Casa de la Contratación. Es decir, cuestiones que de alguna manera también están presentes en las siguientes visitas a la Casa. Asimismo, se precisó un oficio, el oficio de correo mayor de la Casa. Se precisaron todas sus obligaciones, de que debía recibir en Sevilla, de que debía recibir todos los correos de la Casa o el consulado destinado a la Corte y a los despachos, y viceversa, que tuviera en buen estado su oficio en el camino de posta de Sevilla hasta la Corte y hacia Sanlúcar, que no arrendase el maestralco de las postas, que se informara a los jueces oficiales o al priori cónsules del consulado del día, hora y diligencia en la que iba el correo. Es decir, que no cobrara dádivas ni en mucha ni en poca cantidad. Se estaba definiendo un oficio importante entre la comunicación, entre el Consejo y la Casa de la Contratación. Pero la importante novedad de esta visita, también una recomendación del visitador, fue la instauración de la presidencia de la Casa. Se instaura y se enahumeran sus tareas. En 1779 es el primer presidente de la Casa, Diego Gasca de Salazar. Y, bueno, una de las tareas que se ha dado, la historiografía reconocida al presidente, era que así la Casa no tendría que enviar visitadores tan continuos, porque el presidente se encargaría de estas labores de control. Pero esa cuestión, yo discrepo un poco con esa cuestión, porque los presidentes también fueron objeto de las pesquisas de los visitadores en las siguientes visitas a la Casa. Perdón. Hay una décima visita en el 16, no terminará el reinado de Felipe II sin una visita más, que tiene una incidencia muy fuerte sobre la administración de los bienes de difunto, que no cuesta en entredicho. Y en el dictamen final, en el informe final del visitador, se apremió a corregir estas deficiencias. Y tras este apresurado repaso por la visita del 16, me voy a centrar en las visitas del siglo XVII, concretamente en la de 1642, que es objeto de mi investigación doctoral. Hay cambios en la Casa en el siglo XVII, fruto de estas reformas que hemos visto así de manera apresurada. La Casa es una institución de mucho mayor calado, con un número mayor de oficiales, donde el consulado había asumido muchas de las funciones de la institución, y donde las visitas, por lo tanto, son mucho más complejas. Hay un mayor número de oficiales visitados. Se incluyen todas las instituciones del comercio. Es decir, hasta el momento no se había inspeccionado, por ejemplo, el jugado de India de Cádiz, que a partir de ahora va a ser inspeccionado. No se había inspeccionado el consulado de Sevilla solamente en una visita anteriores. A partir de ahora va a ser inspeccionado también. Y las visitas van a tener una mayor duración. Las visitas que le he presentado hasta ahora tenían una duración entre dos y tres años. Las que tienen en el siglo XVII, la primera tiene una duración de tres años, pero la siguiente tiene una duración de doce años. Estamos hablando de una visita de un calado, un calado importante con las instituciones del comercio sometidas a inspección, con la totalidad de las instituciones del comercio sometidas a inspección. Sobre esta primera visita en el siglo XVII, en 1615, tomada por el licenciado Francisco de Tejada y Mendoza, consejero de Indias que llegó a Sevilla para encargarse de la presidencia de la casa, llegó con varias comisiones más y debía averiguar que esas disposiciones emitidas por los anteriores visitadores se habían cumplido y tenían un carácter retrospectivo en sus pesquisas. Es decir, se debía inspeccionar hasta la última visita, cuestión que va a estar presente también en la siguiente visita a la casa. Sobre esta visita tenemos muy pocos datos, no hay apenas investigaciones, más allá de una comisión que llevaba el visitador sobre el comercio de los extranjeros naturalizados, que estudió José Manuel Díaz Blanco, conocemos muy poco más sobre esta visita. Y sobre la siguiente y última visita a la casa de la contratación, bueno, estoy intentando poner luz sobre ella en mi investigación doctoral. Tuvo lugar su inicio en 1642, el encargado fue el licenciado Juan de Góngora, en ese momento era oidor de la Audiencia de Grados de Sevilla, y aunque la visita empieza en el 1942, hay unas cuestiones previas, las secretas, todas las declaraciones de testigos, toda la inspección de las cuentas y libros de la casa de la contratación, en las que están fundamentadas la mayoría de los cargos. Me voy a centrar solamente en la labor reformista, que es el objeto de este coloquio. Esta labor reformista comenzó en una fase de la visita donde Góngora se hizo con el control de la institución, siendo nombrado presidente interino en 1646. Ese nombramiento llega por la provisión al Consejo de Castilla del anterior visitador, Francisco de Robles y Díaz Fáñez, y se decide que el visitador, del antiguo presidente, perdón, que el visitador de la casa, Juan de Góngora, debido al gran conocimiento que había adquirido de la institución desde el 42 y antes, que ya estaba por Sevilla haciendo determinadas comisiones relacionadas con la persecución del fraude, fuera el presidente de la institución. Las reformas que se hacen desde el 46, aún no había terminado la visita, esto quiero dejarlo claro, y ya se están haciendo distintas reformas, son muchas y variadas. Yo he puesto aquí cuatro desde la reimpresión de las ordenanzas de 1552, incluyendo lo dictaminado por el Consejo para el Gobierno de la Casa hasta el 1634, según expresó el propio Góngora por la falta de ejemplares lo que conllevaba una inobservancia de esas ordenanzas. Se solventa o se intenta solventar esa mala administración de los libros de las arcas del tesoro con la creación de un oficio específico en la contaduría para la tenencia de este libro y para llevar el registro de ese libro, cuestión que hasta este momento no se había solventado. Se hacen reformas importantes en la contaduría de averías. La bolsa de averías fue una de las más, bueno, de las que peores consecuencias tuvo en esta visita, los oficiales encargados de la avería y de que también sabemos muy poco, conocemos muy poco sobre la gestión de la avería. Y las reformas, bueno, se van a basar sobre todo en el consumo de oficios perpetuados, en la gran venta de cargos que tuvo lugar sobre los oficios de la Casa de la Contratación, en los años 30. Y otra más que he puesto en pantalla, aunque hay algunas más, reformas en los oficios de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, que se van a basar en el consumo de oficios perpetuados también y en la rebaja de salarios de los oficiales subalternos de estos oficios. Me voy a centrar en esta última, podría centrarme, podría explicarlas todas, pero me iría de tiempo. A modo de ejemplo, me voy a centrar en esta última, en 1646, pocos meses después de que Juan de Bóngora fuera nombrado presidente de la Casa, presidente visitador de la Casa, dicta un auto de reformación de los oficios de la Armada. En este auto se incluye el consumo de la perpetuidad de los siguientes oficios. El de proveedor general, beneficiado por Alonso Ortega en el 38, por una cantidad de 12.000 ducados. El de veedor general, beneficiado por Alonso de Tapia Vargas por 12.000 ducados. Y el de contador, por Antonio de Arrieta Mascarúa, por otros 12.000 ducados, ambos esos últimos en el 37. Se consumen estos oficios y hay una reforma más profunda en la proveeduría. La forma de consumir estos oficios fue reintegrar lo abonado a los compradores. Es una negociación que se entabla entre el visitador y cada uno de los afectados, en el que le piden, se llega a un acuerdo, en el que piden que se le reintegre lo abonado con un 12% de interés. El primero, Alonso Ortega, lo pide en las Indias, de la plata de ese año, de 1646, o en Cartagena, en Puerto Velo, en La Habana, o en Nueva Veracruz, pedía que se le librara. Alonso de Tapia lo pide en una renta que administraba el consulado de Sevilla, que es el 1% de toneladas, un gravamen al comercio que se instaura y se perpetúa unos años antes. Tres pagas iguales de los años 46, 47 y 48, también con un 12% de interés. Y el tercero, en cuestión, Antonio Barrieta, no dice plazos, sino a mí que se me pague en Cartagena, en Puerto Velo, con un 12% de interés. Lo que se está consumiendo es la perpetuidad. Es decir, estos señores van a seguir ejerciendo el oficio hasta que, cuando llegan las sentencias de la visita, son privados de su oficio, dados los cargos que se lo formularon por el visitador y la sentencia del Consejo de Indias confirmó estos cargos. Como les digo, fue más profunda la reforma en la proveeduría que era dependiente, estaba subordinada a la factoría de la Casa de la Contratación. Desde la creación del cargo de proveedor general de armadas y flotas en 1588, toda la cuestión de la compra de materiales, de pertrechos para la Armada, que había estado anteriormente en manos del factor, pasó a este oficio de proveedor general. Esta era la planta que tenía la factoría. Estos oficiales, todos los que están en la parte de abajo, estaban subordinados a, y por nombramiento del proveedor general. La reforma, como les digo, se va a basar en que al consumir, hay un problema con la luz, es un momento en que vamos a ver si es posible apagar la luz. Ayer estaba apagada. Ayer estaban apagadas. Pues sí, estuve probando cambiar. Perdón por la interrumpinización, Creo que ahora se ve mejor. ¿Continúo? Bueno, pues continúo. Como le decía, la reforma fue más profunda en la proveeduría. Los oficios que estaban subordinados al proveedor general y eran parte del nombramiento que podía hacer este proveedor general, iban desde el oficio al segundo de la proveeduría, al guacil mayor de la proveeduría, al guacil segundo de la proveeduría, el pagador de gastos menudo, capitán de la maestranza de artillería, apuntador de jornales de la maestranza de artillería y el guacil de esta última. La reforma se va a basar en que, bueno, esta nueva, el proveedor general de armadas y flotas va a pasar otra vez ese cargo a ser desempeñado por la figura del factor, que va a poner una queja importante por esta cuestión, dado, según esa queja, el gran trabajo que se le venía encima al suprimir este oficio y que pasara de nuevo a la figura del factor, como había sido hasta 1588, y se van a consumir tres de los empleos, dos de los empleos que anteriormente estaban subordinados al proveedor y que ahora van a ser fruto del nombramiento del factor, como fueron el guacil segundo de la proveeduría y el pagador de gastos menudos. A su vez, si se fijan, lo que hay es una reducción de los salarios de estos ministros subordinados al proveedor general de armadas y flotas y que ahora pasaban a estar subordinados al factor de nuevo de la casa de la contratación. Hay una reducción de esos salarios y se intenta racionalizar el uso de estos oficios y de la proveeduría general de armadas. Bueno, y para concluir, este repaso que he dado sobre las visitas del siglo XVI, que fueron muy frecuentes, como hemos visto, que detectaron muchas deficiencias en el funcionamiento interno de la casa y que me gustaría resaltar que las resoluciones de los visitadores fueron clave para que el Consejo de India dictaminaran nuevas ordenanzas a la institución para subsanar aquellos aspectos que estaban dudosos o que habían sido conflictivos, como hemos visto en el caso de los conflictos competenciales con el consulado de Sevilla. Por lo tanto, estamos hablando de unas reformas de mayor calado en las del XVI, como es normal de una institución que está en desarrollo y en pleno funcionamiento de su competencia, de adaptación de su competencia. Las visitas y las posteriores reformas son clave, creo que, para hacer un proceso de relectura de las instituciones, qué es lo que se diseña y cuál es la praxis que domina y que nos va a dar una lectura más cierta de las dinámicas que operan en la institución. Y, por último, en el siglo XVII, aunque las visitas tomaron un carácter más relacionado con el control y la fiscalización de los oficios reales, dado también al desorbitado fraude en el comercio en la carrera de indias, no dejaron de lado otra de las cuestiones inherentes a la visita, que eran las reformas pertinentes para un mejor funcionamiento de la institución. Y nada más, eso es lo que quería contarles esta mañana. Muchas gracias.